Buenos días, tardes, noches, como ustedes saben, con la Universidad de Caldas en la Biblioteca Rogerio Salmona estamos desarrollando un programa de grabación destinado precisamente al archivo de la obra del autor que aquí les está hablando. Ese proyecto tiene para mí una grande importancia y es que precisamente la obra, después de que yo no esté presente, no desaparezca también la obra o que se preste a mal uso. Esa es una cuestión muy importante para mi obra, pero también para todos los compositores del municipio de Manizales y el departamento de Caldas y si ustedes quieren estenderlo al mundo yo pienso que en muchas partes hay problemas precisamente sobre la seguridad de la obra que no desaparezca al fallecimiento del autor. Así pues que aquí he contado con, ustedes pueden darse cuenta con colaboradores excelentes de esta biblioteca y de la Universidad de Caldas que ya desde el 2019 me vienen prestando apoyo y hemos adelantado trabajo preparando todo porque es un trabajo que es gigantesco. Yo tengo cerca de un centenar de obras que son obras todas del género erudito, clásico, moderno. De manera que son partituras que sobre todo las partituras orquestales o la música de cámara son partituras grandes y pesadas, además calculan ustedes que son más de 50 años de la vida de un compositor. Entonces yo los invito a todos ustedes a que puedan acercarse a mi obra. Por supuesto que eso tiene restricciones, tiene limitaciones y yo voy a decirles cómo podemos irnos aproximando y precisamente a través de la biblioteca Roqueño Salmona. Aquí realmente tienen muy buenas maneras para inducir a la gente, para atenderla, para que la gente se sienta bien, que nos lleguen aquí como extraños. De manera que todo eso nos va a ayudar y si los intérpretes tienen un comportamiento adecuado frente a la obra política, pues tendrán las puertas abiertas. Así que yo, permítanme, les voy a leer este documento que tiene un encabezamiento así. Universidad de Caldas Manizales, Colombia. Centro Cultural Roqueño Salmona. Biblioteca. Archivo. Obras del maestro Guillermo Rendón García, compositor colombiano de música académica en el género clásico moderno erudito. Catálogo de música. Acceso, objetivo y restricciones. Si usted quiere acceder a esta biblioteca para tener orientación sobre obras musicales del archivo mediante su comunicación por internet, le invitamos a seguir los siguientes pasos. Primero, enviar una síntesis de su currículum VITE en un máximo de 10 líneas con sus estudios de música, ocupación actual, actuaciones, presentaciones realizadas y proyecto. Dos, anotación de la obra u obras en las cuales tiene interés y el objeto de su solicito. Tres, como orientación especial, le recomendamos hacer una aproximación al contenido de la Ley sobre Derechos de Autor, Derechos Pecuniarios y, muy especialmente, sobre los derechos morales, los cuales son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Para el uso de las obras mías, es importante tener presentes los siguientes puntos de síntesis, autorización y restricciones. Primero, el compositor autoriza la ejecución de esta obra en conciertos públicos y su difusión para fines pedagógicos y didácticos, pero se nida la actuación a las siguientes restricciones. No presentar movimientos aislados ni fragmentos de la composición es absolutamente necesario conservar la integridad de la obra como un todo. Dos, no presentar la obra dividiéndola por movimientos adjudicados a distintos intérpretes en el mismo recital. Tres, en salvaguarda de los derechos morales que protege la ley, el autor de esta obra no autoriza realizar arreglos, arrangement, de la misma ni su aplicación al cine, publicidad o a medios audiovisuales en general. Bueno, este documento lo he producido en Manizales a los 10 días del mes de septiembre del año 2021 aquí entre ustedes. Les agradezco mucho entonces su atención y espero que por aquí nos estaremos viendo también. Buenas tardes otra vez.